Exo Soprano Vamos ahora con las imágenes en Tacna en donde Bonoñez se enfrentaba al Pacífico Ahí está Bien, pues están elaborando pues Está bonita la cancha Bueno, la primera era para el equipo local para el equipo de Tacna Atención con esto, a ver Neymar es un chancay, mira ¡Eeeeh! Zuluaga, ¿no? ¡Qué jugadón! Que bien Zuluaga Neymar, un chancay a tu lado Amol, Amol Mándenle el video a Neymar Mándenle el video a Neymar, mira ¡Eeeeh! ¡Toy sea más grande! Perdón, más grande ¿Es algo de David Zuluaga? Claro, sí, hijo Tremendo Y van a hacer este contragolpe para Pacífico Vestido hoy en blanco, ¿no? Con la camiseta blanca Y después Salva, volva y la Y va a ganar Pacífico En el minuto Noventa y dos ¡Montenegro! ¡La tupanacha! ¡Juan Montenegro! A ver, claro Montenegro tiene una Tiene buena pegada Aparte El alquero estaba volviendo